Hola amigos, estamos aquí frente a la Embajada del Reino Unido con Edith Cabrera en defensa de la libertad de Assange. Edith, cuéntanos qué día es hoy, por qué nos estamos reuniendo hoy frente a esta embajada y cómo va el caso de Julian Assange. Hola, buenas tardes, muchas gracias. Primero, hoy 7 de diciembre se cumplen 13 años de que el Reino Unido ha privado ilegalmente de su libertad a Julian Assange. Un 7 de diciembre de 2010 es cuando Julian Assange, cuando él se presenta ante la Fiscalía de Londres, es apresado y desde entonces ha venido su vía crucis en este ataque a la libertad de expresión. Es bien importante recordar por qué se le apresa, se le apresa porque hay una orden de extradición en su contra, una orden de aprehensión por parte del gobierno sueco, por una presunta violación, y una presunta, son alegatos de acoso sexual, que después fueron totalmente desmentidos. Entonces fue una violación fragante a sus derechos humanos, ya que bajo cargos fraudulentos, a él se le priva de la libertad. Esto hace que él se vea obligado a refugiarse en la Embajada de Ecuador en Londres. El entonces presidente Correa, Rafael Correa, es quien después de examinar el caso le concede el asilo político. Y pues vemos que durante todos esos años que estuvo, que fueron casi 7 en la Embajada, el caso de la presunta violación continua para mantenerlo ahí, ya que si él ponía un pie fuera de la Embajada, era apresado, y pues son las actimañas de las que se ha, desde entonces ha tenido tanto Estados Unidos como el Reino Unido, porque han sido muy cómplices, para mantenerlo, para castigarlo. Es un castigo, es una venganza, ya que él desde el 2010 inició a publicar los correos de Irak, de la guerra de Afganistán, y sobre todo los correos del Departamento de Estado de los Estados Unidos, donde se ve como clandestinamente ellos están interfiriendo en bastantes países, como están espiando a sus mismos aliados, y todo esto pues no le gustó al gobierno de Estados Unidos que se diera a conocer. Y hasta la fecha él continúa preso, sin cargo alguno, en una prisión de máxima seguridad, en Londres, esperando una posible, muy posible extradición a Estados Unidos, y pues es bien importante decir que si él es inocente, no debería de estar pasando por esto, no debería de estar en prisión, debería de haberse concedido, al menos, mientras este proceso dura, que son ya casi 5 años, son 4 años, 7 meses que él está en esa prisión, debería de haberse le otorgado el asilo, el arresto domiciliario, y no ha sido así. En cuanto a su salud, que es lo que a nosotros nos preocupa muchísimo, no sabemos nada, intuimos que sigue muy mal, porque día a día que pasa, año a año que pasa, pues su salud viene decayendo, está colapsando, ¿no? Y eso a nosotros nos ha preocupado siempre, desde el primer día que lo secuestraron, para nosotros fue un secuestro, y obvio, a la parte de defender la libertad de expresión, su vida es muy importante, tanto como la libertad de expresión. Me gustaría también decir que si él estuviera afuera, pues ya tendríamos muchísima más información sobre lo que está aconteciendo ahorita, el genocidio que está siendo generado en contra del pueblo palestino, tanto en Gaza como en Cisjordania, y recordemos que la gran mayoría de su trabajo fue para poner fin a estas masacres, a estas violaciones de derechos humanos, y como está aconteciendo ahorita en Palestina, ocupada. Así es, Edith, este espionaje del que hablas, inclusive ocurrió sobre la misma embajada de Ecuador en ese tiempo. Sí, se ha dado a conocer, de hecho hay una demanda, hay una demanda de cuatro ciudadanos norteamericanos, dos abogados y dos periodistas, que ellos han demandado tanto a la CIA como al entonces director de la CIA, que es Mike Pompeo, por esta violación a sus derechos bajo, creo que es la enmienda número 4, no me recuerdo bien, pero sí está totalmente penado lo que se hizo, ya está en juicio esto, y en unos días tenemos que saber, porque ellos tuvieron que volver a apelar, a rectificar ciertas cosas, y vamos a saber qué es lo que continúa con eso, porque hay un juicio también sobre esto, llevado en España, y es bien importante que eso se sepa, porque los medios de comunicación han callado muchísimo todo eso, y es muy importante que se sepa. Te preguntaba, Edith, ¿en qué etapa va el juicio y qué se podría ocurrir para evitar esta extradición? Pues el juicio sigue empantanado, sigue empantanado porque ya está ahorita en su última etapa, que el último recurso legal ya se hizo, que fue una solicitud de apelación, la última solicitud de apelación, se presentó desde hace meses, casi ya va a ser un año, y no ha habido respuesta por parte de las Cortes Reales del Tribunal, no se tiene una respuesta. Lo único que sabemos es que si el tribunal accede a que se le concede al equipo legal de Julián apelar, pues va a ser una audiencia muy rápida de 30 minutos, en la que inmediatamente se va a decidir qué es lo que acontece. Si no le permiten apelar, Julián podría estar puesto inmediatamente en un avión y enviado a Estados Unidos, pero repito, dijeron que se trataba de semanas y pues ya son meses y no tenemos ninguna respuesta hasta ahorita. En caso de ir a Estados Unidos, ¿sería víctima de un juicio injusto? Sí, si desde ahorita ya está teniendo un juicio injusto aquí, pues allá también sería un juicio totalmente injusto. El juicio injusto llegaría al estado de Virginia del Este, en donde toda la comunidad que está ahí, que vive ahí, donde todo el jurado se complementa, está formado por gente que o ellos o sus familiares han trabajado por alguna agencia de inteligencia de Estados Unidos. Entonces, pues es un juicio perdido, ¿no? Ya de entrada es un juicio perdido y las condiciones en las que él estaría serían mucho peor, porque estaría muchísimo más aislado. Si de poesía ahorita no sabemos realmente nada, los abogados no hablan nada, no se sabe realmente nada ni de él ni del caso, pues allá está penadísimo, penadísimo que se hable, ¿no? Ya la ley marca muy fuerte el silencio para con ellos. Entonces, es difícil, es difícil, su situación es muy alarmante, alarmante como ser humano y alarmante, pues para todos nosotros como la libertad de expresión. Y repito, es un asesinato, es un silenciamiento que están haciendo en contra de un periodista a la luz de todos y se están saliendo con la suya. Y pues lo mínimo que podemos hacer por él, por nuestra libertad de expresión, es defenderla, ¿no? Defendiéndolo a él, estamos defendiendo la paz, estamos defendiendo la libertad de expresión, estamos defendiendo los derechos humanos. Entonces tenemos que alzar la voz. Por el momento, pues, él no puede. No necesitan llegar a un peredicto porque, pues, se han logrado su cometido, lo han logrado silenciar y su nivel mental ha bajado, ha decrecido terriblemente, ¿no? Esto no lo digo yo, esto lo han dicho psiquiatras que lo vieron hace años, entonces imagínate cómo estará ahorita, ¿no? Es impensable cómo se encuentra. Claro, entonces en este aislamiento, pues, no ha dicho nada sobre esto de Palestina, sobre el conflicto actual y, pues, como tú dices, estaría informando alguna cosa. Yo me imagino que sí, puesto que él siempre defendió los derechos humanos y se están haciendo unas violaciones terribles al derecho internacional ahí, ¿no? Repito, sus filtraciones fueron en violaciones a derechos humanos, ayudaron a cerrar casos a favor de los derechos humanos y el ahora, el ahora en carne viva está experimentando estas violaciones hacia su persona. Y, claro, lo que acontece en Gaza es imperdonable, injustificable, no puede decir un régimen ocupante que se está defendiendo, puesto que él es ocupante y los que se están defendiendo son los gazatíes. Jamás fue quien se está defendiendo, porque tiene todo el derecho internacional, humanitario, para poder defenderse de una nación que la está ocupando, que los ha estado oprimiendo por más de 75 años. Entonces, sí, es terrible lo que está sucediendo y lo que a mí me impresiona, en lo personal muchísimo, es que hay, aunque hay muchas manifestaciones a favor en el mundo, masivas y constantes, y que, bueno, pero debería de haber más, ¿no? Debería de haber más y me sorprende que los gobiernos no estén haciendo caso a la gente, ¿no? Que no lo estén haciendo y es terrible. En Londres hemos estado viendo manifestación tras manifestación de miles. Llegaron a un millón de gentes, dos millones de gentes manifestándose y el gobierno sigue enviando armas, sigue dando presupuesto y sigue masacrando, porque son cómplices en esta masacre, contra civiles y en su mayoría niños, ¿no? Estamos hablando, llevan también 77 periodistas asesinados en Gaza, desde el 7 de octubre que inició esto, son 77 periodistas asesinados. Y, pues, no está bien, no pueden seguir haciendo esto, no deben de unirse los gobiernos, tanto árabes, porque se habla mucho, pero no se actúa, ya es tiempo de que se actúe y digan, No, que México le corte el suministro de petróleo que tiene a Israel, porque nosotros le estamos vendiendo petróleo a Israel, se debe de cortar. Yo también pediría a mi presidente López Obrador que así como se manifiesta por la libertad de expresión y los derechos humanos de Juliana Sánchez, también que lo haga por los gazatíes, ¿no? Por los palestinos, porque no solo en Gaza, sino también en Cisjordania, se están asesinando gente ahorita. Y que sea más fuerte, ¿no? Y que diga, que se ponga del lado de la verdad y de la justicia, y diga, ya paren eso, y que a mí sí me gustaría que cortara relaciones diplomáticas con un gobierno criminal, genocida y mentiroso, de usurpación, como es el régimen sionista de Israel. Ok, también, bueno, esta manifestación es la ayuda que puede recibir Assange desde los países, desde la comunidad internacional, desde los pueblos, y pues es una gran labor la que ustedes están haciendo. Tu mensaje, esperemos que llegue a quien debe llegar. Sí, ojalá que sí, esperamos que sí. Nosotros hacemos lo que nos corresponde como ciudadanos, como defensores de los derechos humanos, repito, porque sí, estamos en favor totalmente de los derechos humanos. Y pues sí, si cada quien hacemos nuestro granito de arena, pues este mundo lo podemos cambiar, ¿no? Pero tenemos que exigir, porque gratis no nos va a llegar. Y tenemos que defender lo que nuestros antepasados defendieron. Todos estos derechos que tenemos ahorita, aunque sean ya bien poquitos, pues los tenemos que defender, ¿no? Y pues tenemos que seguir adelante. Pues muchas gracias, Asa. Muchas gracias, Edith. ¿Quieres agregar algo más? Sí, invitar a la gente que se una a esta causa. Pues estamos aquí, como ven, somos siempre poquitos, pero somos combativos. Decimos que somos como el equipo de Wikileaks, pocos, pero combativos y constantes, que es lo importante, ¿no? Y es difícil, yo lo sé, pero pues también estamos en nuestras redes, nos pueden encontrar, Hashtag 24F, Coalición Vida y Libertad Juliana Sánchez. Y en Twitter, bueno, ahora es, Assange-Libre. Y pues los esperamos ahí que se asomen y que se informen y que nos ayuden a difundir la información. Que no se olvide, que no se olvide que hay un periodista inocente, pues privado de su libertad, ilegalmente, por estos gobiernos totalitarios. Muchas gracias, Edith Cabrera. Gracias a ustedes.